¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Otra vez aquí nos tienen pues digamos sobreviviendo a todos los emprendedores. Muy buenas tardes, pues este jueves quisiera darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan por Facebook Live. Principalmente queremos, el objetivo de esta charla es que las personas que tienen negocios, se dedican al tema de ventas, pues tengan herramientas para que esta pandemia se les haga más like en cuanto a sus compras y sus ventas. Esperamos que sea fructífera. El tema de hoy que vamos a estar viendo se llama Duerme, Come y Vende Presencial y por Internet. Para esto nos acompaña un amigo conocido ya, Marco Suárez. Bienvenido. Él es una persona que tiene mucha experiencia en el tema de negocios y de finanzas. Él tiene una presentación bastante valiosa. Ojalá y les funcione. Pues te dejo el micrófono. Marco, permítame antes y antes comentarles que para motivo de practicidad y agilizar la conferencia, hacerla rápida, hacerla dinámica, vamos a aventársela toda de corrido y al final el que tenga preguntas les pediría de favor que las hiciera ya en la sección última. Para no interrumpir la charla, si les parece. Marco, es todo tuyo, la audiencia. Muchas gracias. Pues voy a hacerlo más dinámico posible porque yo sé que de antemano pues ya es el final del día y por ahí a lo mejor este pues hay hay algunas pues cuestiones que que de repente traemos compromisos, trabajo por hacer y este pues les voy a platicar un poquito de lo que he hecho. Realmente pues estoy aquí porque desde el año prácticamente 2008 estoy apoyando a algunas empresas a desarrollar este tema y este pues para estar aquí también me he capacitado en en estas áreas. No no es como tal que pues estamos improvisando sino ya llevamos algo de tiempo operando y pues quisiera pues ya entrar en materia y nada más, René, si me confirmas que ya ya se visualiza el la el slide de conferencia de taller dirigido. Se vemos perfectamente, Marco. Perfecto, pues bueno, este taller está dirigido a personas que busquen incrementar las ventas no importando si es por internet o si es por de manera presencial. La idea es que sea por internet para que pues tengamos cuidado con el tema de la pandemia y sobre todo que estamos viviendo en tiempos de contingencia sanitaria y es importante que tomemos precauciones, ¿no? Y obviamente también está dirigido a emprendedores y empresarios que busquen rentabilidad, liquidez y expansión para sus empresas, ¿no? Existe la, de ahí el nombre, ¿no? De, de come, duerme y vende, ¿no? De repente es el talón de Aquiles de muchas empresas que pues sus ventas no son tan, tan buenas y por lo tanto, pues si, si las ventas no están activas, pues es el, el final de, de una empresa, ¿no? El, lamentablemente pues los tiempos son muy, muy complicados y si, si, si no tenemos un, un sistema de negocios que nos pueda desarrollar un, un ingreso constante, pues hay, hay riesgo, ¿no? Entonces, pues esto es un poquito de, de lo que vamos a ver en cuestión de, de, de este tema que se ha hablado mucho que inclusive, este, pues, eh, hay muchos a favor, muchos en contra, eh, para lo cual yo te pido que tomes lo que te sirva de esta presentación si de repente hay algunas cosas que pues no te, no te hacen como, como click, no, no estás tan de acuerdo pues te invito a que, pues tú también investigues por tu parte, eh, no tengo la verdad absoluta pero lo que te voy a compartir es algo que a mí me ha funcionado y que en un momento dado, pues, este, yo creo que te puede funcionar a ti porque, eh, en el tema de las ventas como tal, pues va desde un equipo celular o inclusive, este, pues, un, la renta de, de un edificio, eh, un equipo médico, un equipo de cómputo eh, la naturaleza en sí de una venta no es tanto como, como, eh, demasiado sofisticada sino más bien tiene que ver con cómo tú creas una línea de comunicación en la cual tú transmites información y esa información genera, eh, una acción entonces vamos a ir avanzando para lo cual, pues, vamos a ver brevemente cómo funciona esta teoría del cerebro trino, eh, una técnica de, de ventas específica para que tú la puedas ejecutar y lo que sería también una especie de cierres estratégicos en los cuales tú llevas al cliente a, a un compromiso y finalmente, pues, un poquito de lo que he hecho yo en internet mmm, lo que te voy a compartir lo hice persona a persona y después lo llevé a la práctica en internet pero sí es importante que cuando tú estés en esta presentación en unos cuarenta, cincuenta minutos que vamos a estar conviviendo eh, tú tomes notas te voy a hacer la observación de lo que, de la diapositiva que esté muy bien, te voy a decir así se hace por, eh, de manera personal y así se hace por internet entonces necesitas estar al pendiente porque te voy a hacer la observación en cada diapositiva como lo hago por, por ambos medios, ¿no? y bueno, aquí, este, entramos ya en materia visualizamos en, en esta slide pues, cómo de repente está la pregunta, ¿no? este, pues a nivel, eh, natural nuestro, nuestra forma de reaccionar es muy similar a la de hace casi diez mil años a pesar de que la forma de satisfacer necesidades ha cambiado y esto es un ejemplo muy claro con la comunicación, ¿no? ahorita, pues, nos comunicamos por este medio por, por la tecnología en una videoconferencia pero así hace diez mil años existía la comunicación y la necesidad de comunicarlo pero a lo mejor era por señales de humo o de repente gritos y sigue siendo lo mismo, ¿no? entonces, si quiero hacer como que ese pequeño ejercicio mental que podamos trasladarnos un poco al pasado y en este pasado, pues, podamos como imaginar cómo, cómo suceden las cosas y sobre todo que el antes y el ahora simplemente cambiaron los formatos pero como lo vemos en la presentación pues sigue siendo, pues, este el, el, el líder de una manada el líder de un grupo alguien que, que, que protege a su, a su tribu que protege a, a su equipo y como tal un empresario un emprendedor, un vendedor tiene que reflejar un nivel de seguridad y un nivel de, de, de liderazgo tan amplio que, que pueda permitirle a su cliente esa, esa tranquilidad, ¿no? la gente compra por una necesidad o una urgencia pero también hasta que encuentra la confianza, ¿no? la, la experiencia que yo he tenido por ejemplo con, con René cuando me invita él me dice, oye Marco y, y bueno nos conocimos por internet y me dice, ¿tú quién eres? ¿qué has hecho? y yo lejos de querer impresionarlo le dije, ¿sabes qué? este, me dedico a ayudar y este es mi, 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 mi background esta es mi experiencia él estuvo investigando estuvo analizando y hasta que hubo confianza se hizo el proceso de conexión y dijo, ok este, demos un paso siguiente que es ya que tú des una ponencia y así hemos estado intercambiando ideas hemos estado platicando pero es como un ejemplo muy superfluo de, de cómo ha sucedido esto la idea es que ustedes lo hagan no nada más con una persona sino lo hagan masivo, ¿no? y sobre eso pues vamos a seguir avanzando aquí está, este pues la, muy de manera muy superficial cómo es que funciona de repente en los años 60 estuvo pues muy de moda definir cómo funcionaba, ¿no? y me he estado documentando con respecto a este tema pero en la parte digamos clínica los médicos tienen una idea de cómo funciona porque es como la biología y en la parte de los psicólogos también cambia entonces para no entrar en controversias he estado como platicando con especialistas en psicología y ellos manejan como tal esta teoría pero lo llevan más como a la neuropsicología que tiene que ver con cómo son las reacciones del cerebro y sobre todo fisiológicamente cómo puede surgir una reacción para tomar una decisión entonces como te comentaba al principio toma lo que te sirva de esta presentación si tienes más duda pues con mucho gusto puedes contactarme René tiene mi contacto y como tal en estos tres digamos rubros o tres secciones del cerebro pues a grosso modo yo te puedo compartir que las decisiones que tomamos de manera digamos más emergente o más rápida tiene que ver por la influencia de la parte de los instintos que es lo que está remarcado en rojo el siguiente lo siguiente que nos lleva a tomar decisiones son las emociones y sentimientos y al final pues lo lo matemático ¿no? entonces por ejemplo un ejemplo rápido es que cuando yo estoy en mi speech de venta puedo ser muy lógico matemático pero al final a veces no hay tanta empatía porque la gente de repente no espera recibir información matemática ejemplo si yo les hablara de algún producto en específico a lo mejor algún alimento y les empiezo a hablar de proteínas y de aminoácidos y cosas que tienen que ver con la matemática y la química el cerebro pues está atento pero no tanto como si le hablara a lo mejor de que esta no sé este al suplemento alimenticio o este esta bebida pudiera ayudarle a cuidarla el bienestar de su familia entonces o el bienestar de su salud propia ¿no? entonces ya estoy avanzando en mi argumento estoy avanzando de algo lógico matemático que son pues las cuestiones nutricionales o la parte también del otro lado lo emocional que podría ser algo más este todavía una influencia más grande al final vemos en la sección roja que está la parte de los instintos ¿no? y la realidad es que pues la mayoría de las personas toman decisiones con respecto a lo que está sucediendo a nivel instintivo y yo siempre que estoy dando esta conferencia o esta charla les pongo el ejemplo ¿no? si estuviéramos en un auditorio en este momento y empieza a temblar pues la mayoría de las personas reaccionamos de manera instintiva nos levantamos y nos vamos no nos ponemos a revisar la app de manera lógica matemática pensando pues parece que no me ha llegado la alerta no me ha llegado el problema de que hay un la notificación perdón de que hay un temblor o sea no estás esperando a que suceda algo como que lógico para que reacciones o de repente algo emocional ¿no? como que digas ay pues hoy tengo flojera de levantarme o hoy me siento desanimado para moverme no o sea no pasa eso en un proceso normal de pensamiento sino más bien te levantas y te mueves entonces ¿qué tiene que ver esto con las ventas? que de alguna manera en nuestro speech no tenemos que estar hablando o no enfocarnos en un en la parte lógico-matemática o en la parte emocional sino enfocarnos más en lo instintivo en la parte de la protección en la parte de la seguridad y ahorita voy citando ciertos ejemplos para que ustedes puedan aplicar los productos a sus empresas o a su persona en el caso de que sea un servicio ¿no? aquí vemos otro poquito más de información como te comento me gustaría que profundizaras más ahí en tu casa ahí en tu en un tiempo libre que tengas y vieras como de repente pues este es como la reacción ¿no? el humano de repente es como que la zona más del neocórtex la zona de lo racional matemático y de repente los mamíferos pues son más como emocionales más como reactivos no tanto a lo matemático a los a los análisis y finalmente ahí tenemos como que inclusive el concepto del cerebro retino que es más lo enfocado a este los instintos al salvaguardar la necesidad ¿no? entonces aquí voy y ya empezando con los ejemplos cuando tú estás vendiendo no sé imaginemos que estás vendiendo un seguro de vida este seguro de vida este pues estaría padre que le hablaras como de las coberturas le hablaras de de las de digamos cuando tú estás vendiendo la póliza la suma asegurada pero este a veces ese tipo de información dala como que al final cuando ya está el contrato listo antes tienes que empezar tu speech o tus presentaciones hablando de la seguridad de la familia de la protección si es el varón pues el liderazgo que debe de ejercer para tener esa digamos cobertura a su familia y si es una dama que a lo mejor tiene que tomar la decisión pues hablarle más como de de esa tranquilidad y confianza porque en ambos casos pues estimular esa parte es lo que hace que una venta se cierre más rápido ¿por qué? no porque estemos inventándolo sino porque es una reacción natural entonces vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando por ahí escuché hay un poquito de 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 asombro pero esta presentación se los dejo ahí a a René él con toda confianza puedes repartirla aquí hay unos cuantos este videos que muestran publicidad de ciertas empresas en donde están hablando de cómo lo que generan es primero una conexión al nivel como como instinto entre los ejemplos pues está mucho el automóvil este Mercedes-Benz en donde se muestra a un varón que va teniendo sus ciclos de vida a lo largo del tiempo y al final le dicen este que aunque fue niño se atreva a soñar de nuevo no que se sorprenda pero al final que muestran a un varón a una persona que es fuerte que es digamos que el hombre exitoso y el mensaje parece que es como para los varones pero en realidad si lo está viendo una chica pues la chica sería como ahora sí que el líder les comentaba al principio de la presentación como el líder de la manada o el protector va a tener un auto de este tipo entonces de repente son conceptos un poquito así como que abstractos pero si tú de alguna manera vas ejercitándolo vas a poder tener mayor éxito en la venta porque no te vas a enfocar en decir hay pues cuántos en el caso del auto cuántos rendimiento por kilómetro en cuanto a la gasolina hay o la aceleración de en cuántos segundos se da de 0 a 100 porque esos datos son numéricos y a lo mejor no generas tanto interés pero aunque no tienes que abandonar el tema de las emociones pero tienes que cargarte más a lo instintivo entonces vamos a seguir avanzando hay más ejemplos pero bueno estas son dos empresas en las que he participado digamos de manera personal en la familia y por ejemplo en este caso pues la mascota del lado digamos derecho de su pantalla ustedes visualizan ahí a un amiguito o una mascotita pero ¿qué es lo que muestran? confianza tranquilidad amigable y es que por ejemplo nosotros que yo estoy ahorita en la ciudad de Puebla pero la empresa está en Tlaxcala lo que buscamos es ser esa ayuda ese digamos como auxiliar para para rehabilitar tu teléfono entonces ¿qué es lo que les decimos? le decimos al cliente usted viene con nosotros le vamos a arreglar su teléfono pero no para arreglarle el teléfono sino para arreglarle su información para que usted tenga a la mano su información porque al final es lo más importante su vida sus fotos sus contactos eso es lo más importante nosotros no arreglamos teléfonos reparamos vidas y a lo mejor de repente suena un poquito así como raro pero al final es una parte de la persona tan íntima que cuando se quebró el cristal o el display se quebró una parte de él que de repente tiene que resolverse entonces la manera de vender no es tanto como lo matemático o lo emocional sino esa parte de restauración de seguridad que es lo que todos buscamos y al final pues al que te lo da es con quien vas ¿no? entonces como los mecánicos también deben de ejercer ese tipo de digamos marketing marketing de de los instintos marketing del buscar después de la seguridad y del otro lado tenemos ahí una imagen que es precisamente la imagen de este ultrasonido que se le hizo a mi sobrino y se le hizo en uno de los laboratorios clínicos que pusimos en APSACO Tlaxcala también es en el estado de Tlaxcala y yo le el eslogan era amamos cuidar tu salud y de repente era como el ultrasonido laboratorio medicina y era como tu primera selfie ¿no? ven a nuestro ultrasonido ven a nuestra clínica porque aquí tenemos tu primera selfie aquí desde que eres bebé desde que estás en el digamos en el previo a nacer tú ya puedes estar cuidado ¿no? y nace el bebé y te podemos atender hay médicos hay ultrasonido hay laboratorio clínico hay farmacia y entonces no estamos hablando tanto de la parte clínica porque no o sea si hay médicos titulados pero mi interés como al vender no es decirle oye pues este tenemos tal aparato clínica de ultrasonido o tal centrifugadora o microscopio no sino hablamos de la seguridad de que amamos cuidar tu salud que es de repente lo más importante vamos avanzando y aquí por ejemplo ya está como que la 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 definición en diccionario ¿no? que es una venta es el proceso mediante el cual se intercambia un bien a cambio de dinero un servicio este un bien un servicio a cambio de dinero y ya sea en efectivo o en especie ¿no? esa es como que la regla natural pero el problema en cuanto a ventas es que de repente nos casamos con un con un concepto pero en realidad una venta es un proceso y y si tú entiendes que que las cosas son procesos o las ventas son procesos tú ya vas a poder desarrollar una técnica más sofisticada de ventas en la cual no generas clientes sino generas familia ojalá pudieran anotar eso ahí en sus en sus notas ¿no? no te enfoques a crear un cliente crea una familia crea crea gente que esté dispuesta a seguirte pero que a la vez también tú estés dispuesto a ayudarles ¿no? de repente o sea nuestros productos nuestros servicios no son perfectos pero cuando creas una relación fuerte no va a importar que llegue alguien más o que llegue alguien mejor sino que ya hay una conexión entonces yo te voy a hablar de esa conexión y cómo puedes fortalecerla ¿vale? voy a avanzar y aquí si este tómale foto me voy a estacionar un poquito para que le saques impresión de pantalla son cinco motivadores de la venta y de alguna manera aunque unos parecieran más lógicos y otros parecieran más de los instintos son cinco factores que normalmente el cliente promedio tiene y estoy muy seguro que en esta reunión que ya estamos un poquito más de gente hay gente que le puede llamar la atención la parte del lujo la parte del ahorro la parte de la familia la parte de la aventura la parte de la inversión ¿no? por lo general el padre de familia siempre está enfocado en el tema del ahorro y la familia el joven milenial está un poquito más cargado al aventurero al tener experiencias al tener cosas que le generen un nuevo nivel de emociones de repente alguien que tiene cubierto ya la parte de los ahorros y la parte de las necesidades básicas ya se enfoca en el lujo ¿no? alguien que está planeando en diciembre viajar a algún lugar ¿no? a lo mejor ahorita no es el mejor momento para ir a Europa pero sí está pensando en hacer cosas como de lifestyle ¿no? y finalmente está el tema de la inversión ¿por qué lo pongo al final? porque al final los procesos de inversión tienen que ver con un proceso más matemático más de la de la de la racionalidad y en este caso pues ahí es donde de repente me dicen oye es que yo ya tenía listo al cliente y justo cuando ya este íbamos a cerrar el trato me dijo que no tenía dinero ahorita les voy a enseñar cómo se maneja el tema de cuando dicen que no tienen dinero pero para que se queden al final de la de la conferencia porque si no luego se van y también yo en este momento estoy vendiendo ¿no? es una forma de decirles ¿saben qué? yo les puedo ayudar pero es importante que no entiendan a la venta como un concepto porque si no lo hacen automático y se les van muchos buenos clientes sino más bien un proceso en el que si yo por ejemplo estoy hablando con una persona de edad avanzada no le voy a hablar de aventura ni de lujo le voy a hablar de ahorro de tranquilidad de estabilidad al final una persona de edad avanzada ya tuvo a sus hijos inclusive sus hijos ya tuvieron hijos entonces no me voy a enfocar en eso sino voy con ahorro en el caso de que le esté hablando a una dama o una mujer que vive sola con sus hijos pues me enfoco más en el tema de la familia no el tema de la protección o el ahorro pero si me cargo más en el tema de la familia porque a ella le interesa sacar adelante a sus hijos y así es como vamos a poder desarrollarlo y el tema de la inversión yo me enfoco más como cuando el empresario pues ya sabe lo que quiere estoy hablándole a un vendedor también que es como yo y que al final del día me dice oye Marco bueno voy a invertir en tu capacitación pero cuánto yo puedo ganar al respecto entonces ya le manejo datos le manejo cifras pero muchas veces le cierro la venta diciéndole si no inviertes en tu capacitación de ventas corres el peligro de que tu empresa no tenga los ingresos que antes que requieres normalmente y que expongas a tu equipo de trabajo a que se queden sin un ingreso y son muchas familias que pueden quedar digamos desamparadas entonces eso de alguna manera hace que el que el empresario diga bueno si es cierto no es tanto de inversión sino es de la familia es del ahorro de las familias y el lujo y la aventura pues queda un poquito de de al digamos en tercer término o en cuarto término ¿por qué? porque al final pues sí de repente a veces sí mis servicios son caros y es como el tema de lujo el tema de de algo que es como este aspiracional y al final la aventura ¿no? como decirle pues hagámoslo al final ¿qué puede pasar? ¿no? ¿qué puede salir mal? para lo cual este René si me pudieras este apoyar ¿qué te gustaría que te ayude que ahorita como que te hiciera el speech de venta? no nos hemos puesto de acuerdo pero digamos René algo que se te ocurra un producto que quieras que venda ahorita o sea sin que lo estemos preparados no estamos preparados para eso en el tema de que no lo planeamos que vender pero tú dime un producto al azar para que veas cómo empiezo yo a armar mi speech que será bueno por la audiencia que pudiéramos llegar a alcanzar creo que los restauranteros son los que ahorita están más pero ¿qué te gustaría? ¿qué tipo de restaurante? mariscos ok y en el contexto de la pandemia bueno hagan de cuenta que ahorita por ejemplo si está un poquito más difícil vender pero no es imposible y hablando de restaurantes y hablando de tema de salubridad yo lo que la manera en la que yo lo haga en persona porque tengo una base de datos de clientes y decirle oye mira pues ahorita si ya están abiertas las puertas ahí en Nayarit pues empezar a generarles como bonos de digamos de consumo ¿no? que puedan comprar sus estancias o sus que pudieran ordenar a distancia o que pudieran venir pero la idea es que yo en lo que yo les comparta por internet o les diga es decirles miren tengo un concepto ahorita de limpieza tengo tengo todas las medidas mandarles videos que tengan que ver con eso pero lo que les daría entender es que pueden comer rico y me enfocaría un poquito al ahorro pueden comer rico sano con respecto a un ahorro ¿por qué? porque al final ahorita lo que quiere la gente es como tener esa percepción de que pueden ahorrar y los bonos o los cupones o las cupones tendrían que ser como enfocados a este por concepto de pandemia te echamos la mano y de nuestra carta con este cupón tienes un descuento ¿no? como cuando te dan un ticket ¿no? y puedes tener un descuento de 10% o el envío es gratis pero la idea es que estimules el tema del ahorro el tema de la familia con el concepto de seguridad de salud en inversión no lo toques realmente no es un concepto que sea como de inversión de lujo tal vez sí pero ahorita la percepción del cliente no está enfocado tanto como a verse tan bien porque el ir al restaurante no hay mucha gente el pedir pues no andan presumiendo que andan pidiendo sino más bien es pues eso y la aventura ahorita sí está como que muy muy castigado ¿no? si hay de repente restaurantes que podrían vender como el de a través de probar algo nuevo o no importa que estés encerrado te llevamos la comida este te llevamos sabores nuevos o creamos nuevos platillos pero en realidad sí es más como enfocarse a eso ¿no? a decirle al cliente y suponiendo que tú ahorita eres mi cliente René y te hago la videollamada ¿no? o te llamo ¿no? y estoy en un restaurante de mariscos que se llama no sé digamos el camarón Nayarita ¿no? digamos y entonces yo te voy a empezar a hablar de pues que tengo platillos digamos económicos que te puedo hacer descuentos e inclusive este tengo un pequeño video de cómo está mi cocina tengo un pequeño video de las medidas que toman mis cocineros o sea como que toda la secuencia ¿no? cuando se lavó las manos cuando limpió el traste cuando el modo de cocción cuando cortó o sea como que le estás mostrando al cliente qué está sucediendo en el proceso antes de que él coma sus alimentos ¿no? obviamente si tu cocina no está tan limpia o si tus tus cocineros no tienen el equipo de Ecuador pues ahí sí vale la pena que tú inviertas para que puedas transmitir esa información porque si mandas un video donde todo está cochambroso y a lo mejor no hay tanta higiene pues mejor ni lo mandes porque eso es algo que nos pasa no comunicamos correctamente y en vez de cerrar o concretar una clienta una venta pues caemos en este error ¿sale? bueno voy a seguir avanzando espero que vayan tomando notas y pues estoy abierto igual para por si requieren algo por medio de René pues hacemos contacto y entonces ¿qué pasa? que yo como como digamos especialista en esta parte pues en vez de decirle a mi equipo de trabajo o a la gente que capacito que sean vendedores les digo vamos a ser ahora consultores de negocio consultores de la necesidad que tiene mi cliente como les comentaba en los ejemplos anteriormente con las empresas de Tlaxcala pues lo que hacemos es eso si llega un cliente por una reparación de teléfono no únicamente nos ponemos a debatir sobre cómo le salga más barato sino más bien le decimos bueno ¿qué le está pasando al teléfono? y sacamos nuestra nuestra papeleta y empezamos a tomar un diagnóstico como si fuésemos médicos de celulares o sea no somos médicos pero sí somos especialistas en la telefonía y entonces empezamos a analizar las necesidades y casi casi a ver su nombre y empezamos y anotamos su nombre su teléfono y ya estamos teniendo nuestra base de datos con el cliente y el cliente nada más llegó a preguntar porque ya no prende este no sé el display o el botón ya se cayó pero ya estamos empezando ahí y oiga ¿y cuándo le pasó esto? tomamos nota y empezamos ahí ya empezamos a cerrar una venta porque estamos tomando su requerimiento y al final ahí tenemos como unas aclaraciones donde pues si de repente la pieza no aguanta la reparación ya es como corresponsabilidad si le apoyamos con la nueva pieza pero no al 100% y de alguna manera nos volvemos en eso ¿no? y entonces tú piensa en tu negocio ¿cómo es que tú de ser un vendedor te volvemos en un consultor del giro de tu negocio ¿no? en el caso del restaurante ¿no? de repente marcar o escribir o preguntar oiga disculpe usted está actualmente en una dieta en un régimen en el cual le impiden comer ciertos alimentos entonces la persona puede decir pues es que a lo mejor si puedo comer pescado pero no puedo comer mariscos ¿no? por el tema del colesterol ah mire pues tenemos estas opciones y entonces empieza uno a establecer este soluciones pero no como un vendedor sino como un consultor alguien profesional y ahí es como un tema de creérsela ¿no? yo lo que la mayoría de los chicos que trabajan con nosotros pues de repente tienen la prepa o no tienen un estudio más avanzado y yo les digo ¿sabes qué? no te preocupes por eso o sea tú no necesitas a lo mejor por ahora estar preocupado por tener un título en electrónica ¿no? sino preocúpate en cómo le vas a solucionar al cliente lo que él necesita él no va a ver tu trasfondo profesional sino él quiere soluciones entonces un consultor va a analizar y sobre todo va a satisfacer esas necesidades es ser sensible a lo que el cliente quiere y eso lo logramos solamente con preguntas y aquí está un poquito el ejemplo un poco a lo mejor un poquito agresivo pero lamentablemente en esta época de ventas tenemos que ser agresivos o sea tenemos que ser muy contundentes entonces yo lo que les digo a ver vas a vender ¿qué pasaría si el cliente tiene una hemorragia y eres médico o eres dueño de un hospital? pues inmediatamente y tú le vas a decir oye si te estuvieras desangrando ¿qué haces? pues rápido te vas al hospital entonces si nosotros no generamos ese nivel de urgencia pues obviamente no va a haber venta entonces ¿cómo lo logras? ¿cómo presionas el dedo a lo mejor en la llaga es preguntando 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 y sobre eso es que tú de repente pues a lo mejor está esta expresión un poquito fuerte pero si el cliente no se da cuenta de que está en un problema o que cumplo con restaurantes que tiene un problema de nutrición él no va a hacer algo por cambiar sus hábitos alimenticios o por probar algo nuevo o por buscar una opción que le satisfaga eso sino más bien es como de oye estás encerrado o oye está un tema de pandemia consiéntete con alimentos nuevos alimentos frescos alimentos que tú puedas disfrutar con tu familia pero es como decirle hazlo ya no o sea inclusive pues viene 2021 no yo ahorita estoy en temas con mis clientes de planear 2021 pero yo lo que les digo es hazlo porque al final o sea si estamos en épocas difíciles pero si no haces algo ahorita por tu empresa 2020 te fue como en feria ¿qué esperas en 2021? ¿cómo te vayas? si no tienes un plan entonces estamos generando urgencia 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 y anótalo ahí en tus notas o márcalo en tu teléfono o escríbelo en tu mano si no hay urgencia no hay venta y entonces para lo cual pues ahí hay una técnica de los cinco sí y ahí por ejemplo es como no es como ser necio ¿no? pero así es como llevar al cliente y decirle a ver si tú al final lo estás en un ejercicio digamos de conversación tú lo llevas a positivo a afirmaciones él de alguna manera al final va a decir que sí y no se trata como de engañar o manipular sino más bien es de hacerle ver que es importante que conozca sus necesidades pero con afirmaciones positivas ahí viene el tema del sí y ahí otra vez disculpa que no te había avisado que tenemos que interactuar pero este otro producto que quieres que te venda así de volada para que vea el auditorio como es esta técnica unos flyers un paquete de flyers ajá como servicios de mercadotecnia ok este bueno tú sigues siendo el cliente este de qué negocio quieres de los tuyos negocio el negocio es de restaurantes ok entonces yo te voy a vender flyers para tus restaurantes sale entonces por ejemplo aquí que es lo que voy a hacer voy a hacer oye René este pues mira sé que las ventas te bajaron mucho estás de acuerdo o sea escuchen estás de acuerdo que es importante reactivar las técnicas a como de reactivar las ventas a como de lugar estás de acuerdo con eso René sí entonces digo no es como lavarle el coco pero sí decirle oye estás de acuerdo de que esto es necesario y entonces él dice sí y prosigo oye René estás de acuerdo que hay que ser creativos para lograr este objetivo totalmente de acuerdo sí este y sobre todo René que no sea muy caro o sea de por sí estamos como que apretados no tiene que ser caro ¿estás de acuerdo que no debe de ser caro? sobre todo eso que no sea caro según precio ya tengo ahí tres necesito hacer otros dos ahí ponle creatividad por el tiempo ponle creatividad y tú forma esto se está grabando y a lo mejor ahí vuélvete a ver este video las veces que sea necesario pero yo ¿cómo voy a concluir estas ideas con René? le voy a decir oye René ¿sabes qué? mira te vas a contratar a un chavo que con su bici puerta por puerta va a entregar este flyer ¿qué te parece la idea? el detalle es que él de alguna manera pues como que flyer ¿a qué hora salió el flyer? ¿no? o sea como que de repente René dice bueno ¿qué nos estábamos hablando de que hay que vender más? sí pero pero de repente ya está el flyer y entonces ¿qué crees? tengo una promoción por pandemia porque al final pues yo sé que tú tienes un tema te vendo 5.000 flyers por el precio de tal, tal, tal ¿y qué crees? que estos no tienes que salir a repartirlos tú vas a equipar a tu chavo a tu amigo a la persona y los vaya a dejar a las puertas puerta por puerta aquí está el flyer de mi restaurante ¿por qué? porque a lo mejor es complicado por operación que vayas tú personalmente que estaría bien para que te pongas y te cales en las ventas pero aquí vas a ir a repartir el flyer a puerta por puerta y entonces surgió el proceso pero no de 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 cuestiones complicadas siempre pasa que me dicen en una presentación cómo estás en vivo me dicen oye ¿qué pasa? si dice que no vuelva a empezar porque a lo mejor de repente hiciste mala técnica y la gente puede decir no pues no quiero flyers no ni siquiera tengo a lo mejor para este niño que vaya a repartir las cosas bueno pero entonces vuelve a empezar y entonces es un mamejo de objeciones pero que estás construyendo una ruta hacia su forma de pensar en la cual tú puedas tener algo positivo algo positivo ¿sale? voy a avanzar para que no se haga tan tarde entonces bueno ya hablamos que son las preguntas y ojo yo cuando le estoy preguntando a René del negocio de que sea bueno en este caso restaurante él me está dando información él me está diciendo que están las ventas caídas él me está diciendo que urge crear y entonces esa información me ayuda a generar que un cierre de ventas que es el exitoso porque concretarlo de manera exitosa y el cierre ojo no confundamos el tema de hacer la venta con que nos paguen porque a veces de repente dicen ay es que ya ya cerré la venta pero no te han pagado entonces estos dos procesos yo hago la analogía como cuando este con todo respeto pues tienes una novia ¿no? cuando hiciste el cierre es una novia ¿no? o sea ya aceptó ser tu novia pero realmente se hace la venta hasta que se casa entonces tú necesitas con tu cliente hacer el cierre que es que te diga que sí que quieres ser tu novia o en el caso a lo mejor de las chicas que sea tu novio pero el cierre viene hasta la venta hasta el casamiento ¿no? o sea ¿por qué? porque es cuando ya hay pago ya hay intercambio digo no se malinterprete el mensaje pero pero sí es importante que tú digas bueno ya le vendí sí cuando depositó pero antes es un cierre entonces el cierre tiene formas vamos a avanzar para que igual vean cómo se puede contextualizar y ahí en la imagen pues vemos ahí de repente una chica como que sufriendo y hay alguien que pues parece que es un psicólogo un analista un coach pero está diciendo ok ¿qué es más importante para ti? salud dinero amor este es como el ejemplo de las preguntas estratégicas René ¿para ti qué es más importante? para que igual se vuelva dinámico esto voy con salud ok entonces de repente a mí me han dicho muchos que el amor ¿no? porque con amor se puede todo y me han dicho personas que igual que el dinero pero de acuerdo entonces ahí por ejemplo tenemos ahí la pregunta si hubieran dicho del amor ¿no? pero dice ¿por qué es importante la salud? entonces tú como mi prospecto de cliente René te pregunto ¿por qué es importante la salud para ti? porque es lo más básico que existe ok y ojo entonces ya ya hay una conexión yo ya sé que le importa la salud y entonces cuando yo le hable de restaurantes salud cuando yo le hable de un curso salud de flyers salud o sea todo va a estar enfocado en salud porque ese es su contexto y entonces yo le diría oye ¿y tu salud cómo fue de niño? ahí sí respóndeme muy sinceramente René ¿cómo te fue de niño en la salud? buenísima siempre hasta la fecha perfecto y por ejemplo ¿te gustaría que se repitiera con tus hijos? totalmente ah pues ¿qué crees? mira ¿tengo un plan de vida salud de tal seguro para la compañía para la cual yo estoy vendiendo o traigo tal este plan dental en el cual puedes continuar con tu salud dental la pregunta me abre la expectativa ¿no? entonces para los que están escuchando aquí piensa en esas preguntas que tú le puedes hacer a tus clientes que los haga reflexionar con respecto al pasado con respecto al presente y sobre todo con respecto al futuro porque ahorita pues a lo mejor hay mucha sensibilidad en el mercado y de repente es o muy complicado vender para el que no tiene una técnica de ventas o muy sencillo porque cuando tú generas una conexión la conexión implica que no nada más quieres su dinero sino que estás preocupado por él y es que esa es la realidad tú no puedes salir al mercado y decir oye dame tu dinero no es que estoy preocupado por cómo pueda suceder tu empresa qué pueda suceder y a lo mejor no te vas a meter a la operación pero sí te vas a meter a sus decisiones más trascendentales que al final es como lo veíamos en la diapositiva de este personaje ¿no? de como como este este hombre primitivo ¿no? que estaba protegiendo y cuidando a su familia y entonces ¿qué haces? tú te conviertes en ese protector tu marca tu empresa es protector de personas vamos avanzando ¿sale? y entonces errores clásicos de las ventas hacer todo de manera automática casi casi este oye te vendo este esta camisa ¿no? y de repente el chavo dice pues está bien pero cómo de qué no es que esta camisa mira te vas a ver muy bien y surgen ahí una serie de cuestiones en donde pues hasta te ves mal inclusive la gente puede decir este pues este muchacho pues nada más quiere dinero ¿no? entonces si es como que cuidado con hacer las cosas de manera automática ignorar las necesidades del cliente y sobre todo pues no saber escuchar ¿no? entonces si tú no sabes escuchar pues es muy difícil que pues puedas hacer ahí una empatía con tu cliente y entonces finalmente bueno en ese concepto pues ya empiezas tú a emitir un diagnóstico en la venta ojo esto puede ser vía WhatsApp o también puede ser por videollamada o por Facebook en un inbox normalmente la gente te va a estar escribiendo y te va a estar preguntando esto oigan ¿y cuánto cobran? oigan ¿y cómo le hacen? oye y entonces tú tienes que ir parafraseando oye entonces por lo que me escribes este puedo definir que tu negocio este pues tiene un problema de ventas que es un restaurante y que actualmente pues requieres reactivar las los ingresos ¿no? y entonces eso hace que el cliente se siente escuchado y por lo tanto pues sienta una empatía si es importante como que cuidar mucho el tema de la confianza porque pues si no después vienen como un poquito como de desánimo ¿no? porque a lo mejor no era lo que buscaba pero si es como importante que tú aprendas a devolverle la información que te dio pero de manera de que tú ya estás preparando un cierre si se dan cuenta que estamos como estamos interactuando con el cliente pero en una nosotros hicimos preguntas en otra el cliente empezó a responder empezó a darnos información pero al final armamos y configuramos nosotros un ambiente propicio para que entonces ya podamos hacer propuestas como lo de los flyers ¿no? los volantes que yo le decía a René ¿sabes qué? o sea así de cañón está la cosa y entonces así de cañón tiene que ser la respuesta aquí está la propuesta de que hay de que 5 mil volantes tú puedes imprimir y te incluye esto y te los entrego tal día a un precio de y entonces eso a ese cierre es como el cierre del test que por ejemplo yo le preguntaría a René si existiera una solución que fuera de tu necesidad ¿la usarías? ¿te gustaría tener esa solución para que tus ingresos se incrementen en cuanto antes? entonces definitivamente René es probable que diga pues que sí ¿no? porque quiere tener ingresos quiere generar más posibilidades de tener venta a partir de eso pues ya presentas una solución que vaya embonando porque pasa mucho que en ocasiones tú pues a lo mejor a mí me pasó en los créditos cuando vendía créditos financieros yo les decía era una financiera para maestros para el sindicato que les vendían les eran créditos nómina y yo les decía oiga maestro o maestra pues ya llévese los 30 mil pesos pero el señor nada más o la señora bueno los profesores querían nada más 15 mil para los 15 años de su hija y entonces yo a fuerza quería meterle los 30 mil que pudiera cobrar los 30 mil para que tuviera un crédito más grande y mi confesión fuera más grande y ahí perdí muchos clientes porque ellos decían oye pero es que ya no ocupo 30 mil no pido no necesito perdón yo ocupo 15 mil no ocupo 30 mil entonces ahí es muy peligroso o muy delicado que no estemos conectando que no hagamos un buen embone como lo muestra la diapositiva tiene que hacer match el hecho de que tú tienes una propuesta y él tiene su necesidad y haga click a lo mejor en el caso de René que hace un ratito hablábamos de los volantes yo le quiero vender unos 50 mil volantes y él ¿cuántos quieres René? ¿cuántos volantes quieres? ahí está entonces puedo perderlo nada más en una conversación en una plática y en una necesidad que yo tenga ok y entonces pues hay un punto que que está esto sucede en instantes pero si tú lo aplicas funciona es donde tú le haces como que le das como una le parafraseas todo y le le generas como una un escenario de cómo estaría su situación si él pudiera contratar tu servicio entonces yo le podría preguntar a René oye ¿y qué pasaría si empiezas a sentir y a generar bueno más bien a generar mayores ventas mayores ingresos ¿cómo te sentirías en el en el plazo de un mes René ¿tú cómo te sentirías si generas más ingresos con los flyers? es justamente lo que he estado esperando Marco exacto entonces ahí es como digo no es que me esté dando este digamos como que la razón René pero pero es algo que el cliente de repente dice pues es cierto no es lo que quiero y cuando tú lo llevas al proceso de que lo visualice como que para él es más fácil como que él dice ok me está ofreciendo algo que puede solucionar mi situación actual no me siento incómodo porque ya traigo un proceso de afirmaciones de positivas y aparentemente este ya tengo como una sensación de familiaridad la confianza la empecé a ganar pero si es como que delicado el tema del dinero el tema de la situación pero ahorita les voy a comentar cómo se maneja para que también pues no se les caiga la venta por conceptos de dinero aquí por ejemplo es las preguntas por ejemplo aquí para la gente que vende viajes o turismo les pregunta ¿te gustaría ir a las Maldivas o a Cancún? ¿y cómo te sentirías si estuviera la tranquilidad de contar con un paquete todo incluido o cómo te sentirías si tuvieras un seguro de vida de daños a terceros o cómo se sentirías si tuvieras pues un banquete en tu casa casi casi banquete expresa en tu casa para celebrar un cumpleaños con todas las medidas de las tomas de seguridad con higiene o sea tú estás generándole así el cliente dice no pues me sentiría muy bien estaría cómodo y entonces al final el cliente está así como dice el meme de este Colunga está así de contratarte pero necesita ese empujoncito el cliente a veces como vendedores pensamos que el cliente no tiene dinero porque pues como vendedores también somos inversionistas somos gente que quiere entrarle al riesgo ¿no? pero si tú a lo mejor estás como como empresario vigilando mucho tus ingresos y tus flujos de efectivo no significa que el empresario no tenga de más o no tenga para comprarte o la persona o el cliente para comprarte por lo general sí tienen para comprar porque muchas veces el cliente cuando está escuchando es porque tiene el interés y la intención de hacerlo cuando el cliente de plano dice no pues también es como de bueno pues sale casi casi ahí te lo pierdes pero sí es como estar midiendo ese concepto de cómo se está sintiendo pero yo quiero que tú pienses que el cliente siempre quiere el cliente sí le interesa solamente dale ese empujoncito dale la razón para que él te contrate y pues esto ya nos lleva a un concepto que es más un poquito más sofisticado que es como ya el sistema de ventas ¿por qué le llamo sistema? porque al final es un proceso lo que hicimos anteriormente solamente fue la introducción fue romper el hielo fue hacer rapor hacer conexión aquí en un sistema de venta pues ya se los comento a lo mejor a la letra que dice que es un conjunto de pasos para concretar la venta ¿no? y la idea es que pues no importa la zona geográfica no importa el vendedor inclusive lo único que importaría es el idioma ¿no? pero por ejemplo yo ahorita en mi proceso de plática en mi proceso de conexión yo te estoy hablando de una capacitación que yo doy pero al final si es la primera vez que estás escuchándome tú dices bueno me parece lógico lo que me dice Marco pero ¿qué hay de él? y entonces yo en ese momento cuando me empiezan a preguntar yo les hablo de mi canal de YouTube yo les hablo de mi grupo les hablo de mi empresa de lo que yo hago mis resultados y a lo mejor todo lo que conlleva mi experiencia pero es un sistema no es una improvisación y entonces como todo sistema las entradas que es la información del cliente el proceso que es el diagnóstico y ya viene la respuesta y entonces la respuesta es esto ya una técnica de negociación formal en la cual número uno yo ya entendí que la venta no es algo automático sino más bien es un proceso que aunque es sofisticado debe de ser lo más simple que se puede debe de haber una conexión debe de haber preguntas estratégicas que a mí me van a permitir llenar mi papeleta como de diagnóstico debo de calificar al cliente porque el cliente a lo mejor no es su momento o tal vez si es su momento y debo de saber si está dispuesto o no eso por ejemplo cuando yo vendía los créditos a los maestros pues yo veía oiga profe y como cuánto gana y como que era incómodo preguntarle a alguien cuánto ganaba entonces le decía disculpa profe traerá su talón de cheque del que le da el magisterio para ver un cálculo y entonces el maestro decía sí lo tenía dobladito ahí en su bolsa o en su monedero o su cartera ya lo sacaba de ahí veía la información pero yo lo calificaba y decía ah y ahí te dice cuántos créditos tiene y cuánto ha hecho qué ha hecho y todo ah bueno entonces lo regresabas entonces calificas al cliente para que igual no sigas avanzando y no sigas perdiendo luego viene la información de calidad que es lo que te da el cliente a lo mejor o lo que hay en los papeles lo validas parafraseas prácticamente le repites lo que él dijo para que él diga oye si es cierto me escuchó me entiende y luego ya viene una negociación aquí es importante porque aquí en el punto 7 siempre 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 es donde se le cae la venta a medio mundo pero ¿por qué? porque a veces no lleva esto tres precios no lleva sus promociones no lleva una sensación de que le contagia su cerebro del cliente que está ganando que está llevándose la mejor tajada ese es el problema que pareciera que nuestro precio máximo es el nuestro precio mínimo que es el con el que no estamos dispuestos a negociar más es el primero que le damos y no por ejemplo en mi caso yo manejo un paquete de 10 mil pesos y de repente el cliente dice ay es que ya es demasiado caro pero yo ya sabía que iba a decir eso y entonces me bajo a uno de 7.500 y entonces de repente el cliente dice pues suena mejor pero déjame pensarlo y yo le digo ¿qué tienes que pensar? si al final es un beneficio para ti y yo le ayudo le digo es más ahorita mismo lo cerramos en 5 mil tu mensualidad y entonces ellos dicen no pues me suena me suena lógico me suena me dicen incluye que todos mis trabajadores puedan tener pláticas contigo le digo sí, sí te lo incluye el servicio lo del e-commerce la capacitación la planeación y entonces es cuando yo entonces le genero esa sensación de que él está ganando o sea de 10 mil a 5 mil pesos él siente que está ganando 5 mil pesos que siente que que digamos pudo verse más inteligente que tú y entonces es algo que a veces no lleva el vendedor no lleva por eso si tú trabajas para una empresa pregunta de las promociones pregunta de los de los precios para que pueda haber ajustes porque si llegas con el último precio final donde ya no ganas ahí te quedas atorado y es difícil la negociación el cierre porque el cliente no siente que gana no siente que está llevando ventaja al contrario siente que está perdiendo y cuando un cliente o prospecto siente que está perdiendo no se cierra nada porque al final le dice no está viendo la cara no se puede pero si él siente que gana es diferente posterior a eso viene el manejo de objeciones y entonces ahí es cuando vamos a ir cerrando las objeciones te voy a enseñar cómo y pues los referidos los referidos son oye a ti te gustó este producto conoce a tres personas o cuatro personas que les interesara o en tu caso vi que no te gustó no te interesó conoce a alguien que sí le puede interesar y por ahí pueden salir muy buenas este ideas entonces vamos ahorita a entrar al tema de los cierres ya para finalizar esta conferencia de taller es taller porque finalmente tú vas tomando notas y las veces que quieres ver este video puedes ir escribiendo puedes sacando tus conclusiones haciendo tus preguntas estratégicas vuelvo a lo mismo René tiene mi contacto puede pasar mi whatsapp y con gusto te apoyo para que tengas tu técnica de ventas y puedas capacitar igual a tu equipo de ventas bueno entonces ¿qué dice esto? que en la slide vemos que el cliente a veces es visual entonces tienes que llevar a la mano un folleto o tu yo uso mucho mi iPad para mostrarles la información y les dirles mira esto funciona así si es auditivo pues tu timbre de voz súbelo sube el tono para decirle cosas nuevas o cosas que le llame la atención y bájalo bájalo también para generar esa atracción así de oye mira veo que tu negocio tiene mucho potencial entonces bajas el ritmo de la plática de la voz y entonces el cliente como que dice ¿qué? ¿qué me quieres decir? como que ¿por qué me lo dices tan secreto? porque eso solo es para gente exclusiva entonces mamejo de la voz mamejo del audio igual en tus videos de YouTube o en tus videos de Facebook o en tu información si lleva audio maneja esas secuencias y finalmente en el kinestésico es preguntar 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 normalmente el kinestésico te va una persona que tiene esas digamos características va a estar preguntando preguntando y ahí tienes que estar muy preparado técnicamente con tu producto y entonces viene el tema de lo que son las aprobaciones y las aprobaciones oye vuelvo con el ejemplo René entonces René ¿estás de acuerdo que es importante aumentar las ventas lo más urgente posible ¿no? de acuerdo estoy de acuerdo y entonces y entonces ya oye René ¿me permitirías hacerte rapidísimo un diagnóstico porque mira no nada más vendo volantes la verdad es que yo tengo una empresa de marketing ¿me permitirías hacerte un diagnóstico rapidísimo de cómo está tu situación a nivel comercial ¿qué tanto te tardas? unos 10 minutos inclusive este te lo puedo hacer rapidísimo son dos preguntas ¿y me va a costar? ¿tiene costo? no tiene costo pero quiero saber si estás de acuerdo pa pero que sea el tiempo que me estás comentando por favor sí entonces las aprobaciones siempre es ¿estás de acuerdo? ¿me permitirías? ¿me das chance? este oye ¿por qué? porque al final te digo el cliente debe de sentirse siempre que él está ganando no pelees con él no 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 tengas broncas con él o sea si a lo mejor ves que está de malas mejor ven otro día ve otro día perdón porque al final vas a vas a generar chispas y aquí ya tenemos unos cierres que son como el el arma secreta aquí por ejemplo los voy a decir muy rápidamente pero igual este ojalá este también de repente esta información es pública no es tan tan privada y hay muchos cierres pero los que más utilizo por ejemplo es de la solicitud cuando llevara mi cliente llegaba el cliente a que yo le reparara su teléfono o el equipo de trabajo sacamos luego nuestra papeleta y levantamos una orden de servicio cuando llegaban al este ¿cómo se llama? un consultorio luego luego por aquí entre el cliente y por aquí oiga me permite su nombre es que es un algo de formato un formato que generamos entonces le decía ok y ya como que le vamos preguntando perdón a qué especialista va buscando cuál es el horario que le gustaría o sea cosas así y entonces ya tenemos ahí una 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 solicitud y ahí cuando el cliente ya dice ok este ya dejé mi información ya dejé todo y ahora pues ya está llena la solicitud y ahí hay una posibilidad para poder hacer una venta o un cierre que en este caso por ejemplo en el caso de perdón de René yo le estoy diciendo oye te puedo hacer un test y qué crees que hago en el test levanto su información y le digo oye René una pregunta este de qué horario a qué horario abres negocio de 8 a 2 y de ajá entonces entonces yo ya estoy anotando y dónde es tu dirección y dónde y dónde y al final qué pasa con René que René está sintiéndose un poco un poco comprometido ¿por qué? porque yo ya me he hecho mi speech yo ya le di mi información yo ya sé su información ya le di buen precio ya le estoy haciendo un análisis de mercadotecnia y solamente eran unos volantes y entonces ahí ya está el proceso y entonces vienen preguntas más fuertes y aquí por ejemplo viene el de alternativa es el cierre 2 sobre la misma marcha René en caso de que te interesara lo de los volantes ¿tú pagarías de contado o a crédito? dime más o menos cómo funciona híjole a crédito está bien difícil la situación ok entonces se dan cuenta cómo o sea René no ha dicho que va a comprar pero ya me dijo que le gustaría el crédito y entonces ya como que parece que ya aceptó porque si yo le suelto ahorita el crédito ¿qué crees que va a decir René? compramos compramos que le entro ¿no? ojo también si puedes dar el crédito pues sí pero si no pues obviamente no aplica ahora viene el tema ok René pues mira te puedo dar crédito y tú me vas a decir déjame pensarlo ¿no? te puedo dar crédito ¿te parece si ahorita hacemos tu orden de pedido? híjole no sé ¿y dices? pues ¿sí? no no dices déjame pensarlo ¿no? déjame pensarlo y entonces ahí es el clásico el clásico que hasta cuando uno anda de novio ¿no? de repente oye pues ¿qué onda? sí ¿sí quieres ser mi novio? y de repente te dicen no pues déjame pensarlo y a lo mejor ahí es un poquito como que complicado porque pues a lo mejor no te debes de ver agresivo pero sí tienes que decir al prospecto oye René y te manda una pregunta ¿qué tienes que pensar? pues mira ha estado muy difícil el tema de los gastos tú sabes no estoy seguro aún ya nos dio las razones y los gastos y entonces vuelvo ahora sí que como como dicen no le doy la vuelta y le digo oye pero acuérdate que formas de pago modalidad bueno entonces es el del tercero cuando te dice lo pensaré viene el de la repregunta y ahí como por ejemplo en la repregunta es cuando el cliente te hace una pregunta pero no es que tú tú le des la vuelta con la pregunta sino que buscas más información y entonces hazme alguna pregunta del servicio René la que tú quieras de los flyers oye y ¿me los puedes traer? ok ya me dijo ¿me los puedes traer? obviamente sí pero yo para hacerle el cierre de la repregunta yo le puedo decir este oye René ¿por qué es tan importante que te los lleve? y me gustaría saber ¿a dónde quieres que te los lleve? a mi negocio porque no puedo ir por ellos ok entonces dense cuenta como en una pregunta que él me hizo yo ya le estoy o sea ya estoy cerrando el proceso no me ha pagado nada pero ya estoy cerrando la venta es muy importante que conozcan este este proceso porque es el compromiso es el es el como en noviazgos en donde dice sí sí quiero todavía no nos casamos pero sí quiere como empresa todavía no le vendo porque no me ha pagado pero ya generé un cierre entonces el cierre es como de lo más delicado porque genera ese ese espacio tiempo de decir sí te quiero comprar pero ahora vamos hacia el altar vamos hacia el cierre vamos a perdón vamos a la venta concretada entonces luego viene el de Benjamín Franklin ese es muy muy popular este señor lo que hacía era escribir lo positivo y lo negativo y entonces yo le digo a René en este tipo de cierre oye René ¿qué es lo positivo de que tú tengas tus flyers para incrementar tus ventas? dos tres cosas tres cosas positivas la primera que el cliente se lleva algo la segunda que el cliente puede ver lo que está comprando y la tercera que puede ver de manera más fácil los servicios que vende exacto entonces él ya vendió lo positivo Benjamín Franklin ha notado lo positivo y lo negativo lo dejaba para después ¿y qué crees? que lo negativo en la lista de lo negativo yo hago la lista entonces yo le digo René yo lo único malo que vea que los volantes es que no se repatan tan rápido pero ¿qué crees? no se echan a perder te van a durar dos años porque tenemos dos años de garantía y entonces Benjamín Franklin lo que hacía era si era positivo si eran más cosas lo que hacía era enfocarse y darle avance a la decisión y si no la cancelaba ¿pero qué crees? que tú ya le diste a entender a la gente que tres cosas que él dijo son positivas para esta situación ¿sale? y entonces por ejemplo viene la objeción final que ese es algo que actualmente me está sucediendo con un prospecto que ya le dije todas las características y ya le expliqué y de repente como que no veo que se decida entonces lo que le voy a decir es bueno ¿cuál es la razón por la cual no me contratarías? digo ya dímelo para que igual yo ya digo no sé por qué no aceptas pero ¿cuál es la razón? y entonces el cliente me dice no pues es que no sé no tengo tiempo y entonces ahí como que no tengo tiempo y ahí es cuando yo digo pues no te preocupes me adapto a tu horario este te puedo visitar o o sea tú tienes que buscar la manera pero cuando te dicen no tengo tiempo es porque hay una razón entonces tú debes de resolverla ya no es el dinero como decía René ya no es el tema de 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 ay es que este no me interesa no si le interesa si tengo dinero pero no tienes tiempo entonces resuélvele por ejemplo el cierre de supongamos por ejemplo ahí yo le puedo decir a René con el ejemplo de los volantes oye René oye imagínate que no te no 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 contratas los los volantes que no tienes formas de generar nuevos prospectos ¿qué crees que pase con tu negocio? híjole pues me va a hacer falta algo y entonces ahí como que ya le digo supongamos que no me contratas o sea ahora también le puedo decir oye supongamos que si me contratas ¿crees que repartiendo mil volantes en la colonia donde está tu restaurante ¿a poco crees que no vas a vender? puede ser que sí entonces lo estás llevando a suponer a suponer y entonces él dice no pues es que no tengo nada que perder estoy ganando aunque y no se echan a perder o sea no hay manera la que esté perdiendo entonces ahí por ejemplo está el tema de ah pero les había dicho que cómo se maneja lo del dinero como ya voy a acabar les había dicho cómo se manejaba el tema del dinero normalmente la gente siempre dice no tengo lana o si tengo pero cuando dice que no tiene el problema de que no es que no lo tenga simplemente no tiene el ánimo o la disposición a conseguirlo y yo no estoy diciendo que en un momento dado pues lo obligues a endeudarse no pero siempre hay maneras de obtener o de conseguir dinero ya sea por una venta cobrada por adelantado o un préstamo de un familiar o sea siempre hay una forma ahora no importando a excepción de que tú de que le estás vendiendo algo muy carísimo ahí sí pues a lo mejor es complicado pero inclusive yo conozco másters de ventas que han cerrado super negocios así con precios caros pero pero lo importante es que tú le estimules al cliente por ejemplo esa parte como que lo que le puede doler más y a veces digo con todo respeto de la audiencia a veces lo que más les duele es el ego entonces a un joven cuando dice no es que no tengo dinero es como de oye no te preocupes mira hay una manera en la que tú lo podrías conseguir y le puedes dar ideas puede ser una rifa puede ser lo que sea pero el chiste es que lo saques de su área de confort para que consiga el dinero para el servicio y lo va a lograr del otro lado cuando el cliente es más avanzado o es más colmilludo ahí lo que hay que estimularle es como la añoranza o como la como hacerle un recordatorio de cuando inició o sea al joven lo llevas a cómo se va a sentir o cómo va a ser en el futuro y por lo tanto tiene que trabajar ahorita y esforzar y conseguir y al que es avanzado y orgulloso lo tienes que llevar al pasado al decirle oiga mire la verdad es que yo lo veo que usted está avanzando o yo está creciendo mucho porque la debe haber costado pero mire estas opciones son nuevas y así como usted algún día empezó yo creo que está dispuesto a probar y a desarrollar o a crecer en estas nuevas tecnologías si estás vendiendo tecnología o en esta nueva seguridad si estás vendiendo seguros de vida pero siempre es como decirle oiga acuérdese cuando usted empezó usted no sabía todo y ahorita es una época en la que estamos en incertidumbre y usted probablemente pues está estable pero no sabemos cómo se comporta el siguiente año por lo tanto le traigo esta opción al adulto al avanzado o al joven emprendedor nuevo siempre lo tienes que estimular de distintas formas al joven es llevarlo a una visualización del futuro y al que está un poquito más avanzado decirle oiga recuerde aquellos días en los que inició inclusive también tú puedes decir sabes que mira yo también estoy iniciando deme la oportunidad de pruebe mi servicio pruebe mi producto usted un día empezó como yo y estoy seguro que usted también alguien confió cuando usted empezaba le pido que confíen y entonces ya viene ese cierre y estamos hablando tal vez de dinero pero estamos hablando un poquito más del tema emocional el tema aspiracional aspiracional bueno continúo con los cierres ya para ahora sí terminar dice de cambio de posición y aquí yo le diría a René oye René después de todo lo que te he dicho vamos a imaginar que tú eres yo y yo eres tú no tomarías esta opción con esta modalidad de pago te lo llevo a tu casa y sobre todo que te va a ayudar a vender no lo harías no me convencerías si tú fueras yo y yo fuera tú sí sí yo creo que sí entonces ya salimos de contexto y él dice claro porque quiero ayudarte el cierre del ultimátum es un poquito más como drástico y es riesgoso porque al final tú le puedes llamar y decirle oye ¿qué crees? mira René ya se me saturaron los pedidos la verdad es que sí me gustaría ayudarte me gustaría que tú pudieras imprimir tus flyers mira únicamente paso a tu casa fírmame la solicitud de compra para que te los haga pero necesito que lo hagamos porque si no mira te vas a quedar fuera de la producción y no vamos a poder producir hasta dentro de tres semanas no se trata de mentir pero si es como decirle oye es tu ultimátum es tu ultima vez y a lo mejor es como de o le entras o le entras pero si se trata como de decirle manejar la verdad porque muchas veces por el tiempo por lo menos me pasa con la agenda estoy saturado todo el día y le debo decir al cliente si no me contras ahorita no te voy a poder atender porque estoy saturado o si no compras hoy el descuento se va ustedes saben cada uno en su negocio como lo pueden aplicar el ultimátum que si es riesgoso pero es cuando el cliente dice no, si es cierto tengo que tomar el de la venta perdida a mi me ha pasado que ya clientes que no pude venderles pero después me marco y me dice ah, pues visítame y se concreta el cierre del cachorro ese está muy chistoso es como cuando el niño fue a la veterinaria y agarró el perrito y el veterinario le dijo al papá le dijo no se preocupe que se lleve el perrito que los niños como son se les olvida las cosas y al rato ya el cachorrito pues me lo regresa y entonces como que se quedó el papá dijo se le llevó y es una historia pero el cachorro nunca regresó porque le gustó tanto el perrito que se quedó en la casa se hizo la venta y aquí es igual tú como puedes hacer una venta de tipo de cierre del cachorro pues que tú le des al cliente oye te doy un mes gratis de consultoría o te doy una plática de consultoría o te doy una conferencia de consultoría entonces el cliente te conoce se lleva el cachorrito a casa lo está disfrutando y después dice no pues si me gustó este cachorrito me lo quedo y así se puede quedar con tu producto con tu servicio pero sí es importante que tú le digas mira disfruta algo que yo aprendí en los seguros es que tú podías darle un mes o sea firmaba el cliente tenía un mes de gracia para hacer su pago entonces tenía una cobertura pero le está teniendo ese como servicio premium sin pagar todavía está como disfrutándolo eso pasa con Spotify eso pasa con este Netflix o sea te están dando cierta sensación o posibilidad a veces con los productos es complicado porque no puedes dar muestras gratis como que a un nivel como ahorita como por el tema de la pandemia no puedes dar tanto pero a lo mejor este muestras o si son servicios un pequeño este presente o una hora gratis o sea cosas que tú le puedes hacer a la persona esa experiencia de que pueda vivenciar tu producto y pueda disfrutar y al final el 12 es un poquito chusco que es el cierre de boca ¿no? el cliente ya quiere comprar ya nada más calladito porque a veces dices algo de más y como que el cliente dice a ver ¿qué me quisiste decir así? y ahí ya no se la ve pero bueno pues por mi parte es todo René te agradezco mucho este tiempo la verdad que pues a mí me encantaría ayudarlos siento que este tipo de asesorías se venden en solar pero al final mi objetivo con esta plática no es como vender tanto así como de ya contáteme sino más bien lo que quiero es que te lleves esta información que la compartas con tus amigos igual si está en Facebook o si se sube a Facebook le des like lo compartas porque así es como nos conocimos René y yo y así es como algunos de los que están aquí pues pudieron entrar a la empresa bueno al grupo que tengo en Facebook y las páginas pero lo más importante es que esta información le llegue a más personas y ya sobre eso lo demás te da como añadidura como consecuencia la gente compra la gente te busca pero ¿por qué? porque das valor agregado compartes información y sobre todo remueves conciencia y eso es lo más importante a tu cliente no trates de venderle un producto o un servicio sino véndele una experiencia de una nueva conciencia de vida de hacer las cosas mejor de trabajar más de manera más óptima de tener una mejor calidad de vida como consecuencia de la gente y ya como último comentario no busques clientes busca relaciones de largo plazo familia tribu que pueda estar contigo durante toda su vida inclusive me ha pasado que me contrató el abuelo me contrató el papá y me contrata ahora el hijo y es de repente así como muy enriquecedor muchísimas gracias y pues con mucho gusto estoy para atenderles por medio de René muchas gracias se abre el micrófono para quien guste hacer una pregunta o algo alguna duda que tenga aprovechando que está Marco aquí dice Mónica que tiene Mónica a ver venga hola buenas noches yo tengo una pregunta bueno para ti Marco como experto sí qué consideras más importante bueno sobre todo en estos tiempos de pandemia con respecto a las empresas o a los empresarios qué es más importante si un buen precio o manejar un buen servicio pues mira yo siempre he pensado que que el servicio va a ser como que la la causa por la cual la gente no se fije en el precio y y esto tiene que ver con los servicios de alto valor agregado cuando los productos también llegan llegan a ser caros pues sí hay que también envolverlos en una experiencia y en modos de uso en una asesoría envuelta a ese producto pero creo que el servicio siempre va a ser más importante que que el precio por el tema de la contingencia pues sí puede ser un factor pero siempre lo más importante va a ser el el servicio porque inclusive este aunque los precios subieran si tu servicio es muy bueno o es muy necesario pues te van a seguir buscando porque yo he visto que de diversas empresas que dan productos o servicios se van con sus competidores pero se los dan mal los servicios o los productos y regresan regresan con el que originalmente le compraron pero porque su producto era de calidad y su servicio era bueno entonces si es enfocarse en eso porque aunque tú digamos se te ocurriera una estrategia de precios en donde das más barato al final si tú eres económico o eres barato pero no eres con buen servicio te van a abandonar y aunque regales aunque regales las cosas te abandonan ¿por qué? porque ya no confían en ti gracias ok alguien más que guste hacer Andrés Andrés Pastrano hola que tal como están buenas tardes noches hola me preguntaba relacionada sobre la diferenciación que debemos de tener para ofrecer nuestros productos ya ves que ahorita con lo de la pandemia mucha gente no quiere invertir o no quiere comprar algún producto y en base a las competencias que se tienen también en nuestros negocios ¿qué podemos hacer para diferenciar ese producto para que los clientes en este caso puedan voltear a vernos y nos puedan comprar? ok y tu pregunta está muy interesante y creo que en la pregunta está la respuesta los clientes realmente son los que siempre están solicitando o pidiendo yo te invitaría Andrés a que de manera muy como sabia te acercaras a tus prospectos o a tus clientes ya los que ya tienes reales y les hicieras una pequeña encuesta en esta pequeña encuesta tú tú te enteraras de qué es lo que le importa qué es lo que quiere inclusive descaradamente decirle cómo puedo diferenciar o qué buscas de diferente en un producto o un servicio y ellos mismos te van a dar la información ¿por qué? porque varía mucho el producto o el servicio si el producto es muy de nicho pues para un cliente y otro pueden variar mucho las cosas o las razones por las cuales te compra y en el caso de que el producto sea o el servicio no sea tan nicho o más generalizado sucede de manera muy este pues genérica pero inclusive esa información te la da el mercado si es importante que hagas una investigación porque si tú ahorita por ejemplo no sé lo que te dediques pero si suponiendo que te dedicaras a no sé jabón o productos de limpieza ¿no? si tú me preguntas a mí qué es lo que me interesa de eso pues yo te diría que me interesa a lo mejor la durabilidad ¿no? que con poquito que yo le ponga de jabón me dure mucho pero ese es mi mi concepto ¿no? a lo mejor a un ama de casa le interesa el olor o a un empresario le interesa el precio o a un este no sé restaurante le interesa este la higiene entonces si es importante que te te detengas a investigar al mercado a tu cliente porque así él te va a decir cómo este cómo preguntarle es como una encuestita pues a lo mejor armar este en Google Docs en por Google hay un este en Google Drive hay unas opciones que te permite hacer como formularios para internet y les mandas la liga y te la responden y te va llegando en un este archivo de Excel pero las preguntas que sean muy estratégicas como para que tú sepas qué te puede qué te puede beneficiar ejemplo yo lo que le preguntaría a mis clientes por ejemplo es si el tema realmente de e-commerce les llama la atención ¿no? podrían responder algunos que sí y algunos que no pero yo necesitaría saber cómo lo hacen ¿no? si lo hacen por Mercado Libre por Facebook o lo hacen por este Amazon a mí me gustaría saber eso entonces sí te invito Andrés para que tú te eches un clavado y a lo mejor si a lo mejor se te complica hacer la encuesta observarlos analizarlos o con familiares empieza para que tú tengas información porque definitivamente la información en esas épocas y de aquí en adelante va a ser lo más importante si yo puedo saber qué quiere el cliente yo voy a tener una ventaja con respecto a los demás pues competidores ok bueno pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta quisiera si alguien no tiene preguntas quisiera saludar a la gente que nos siguió en el en el Facebook saludos para Pepe Rosales restaurante La Ola presente Juan Olimón saludos Miguel González saludos dirigente Iram Savitri líder saludos Tomás Carrillo Rodríguez saludos Paulina Barajas y bueno Marco si me lo permites ya cerrar la la sesión si no hubiera más agradecerte sobre todo la capacitación el conocimiento que nos compartes seguramente muchos de nosotros nos vamos a llevar cosas muy buenas a nuestros negocios nuestros nuestros changarros ¿no? claro gracias a todos los que estuvieron en línea por Zoom a los que nos siguieron por Facebook pues esa es una charla más de cuatro que van a ser en total esta es la segunda una conferencia taller esperemos que las siguientes sean iguales de fructíferas y que les abonen mucho en sus negocios como conclusión diría que necesitamos buscar alternativas para que nuestros negocios sigan creciendo que no caigan hemos visto muchísimos negocios cerrados últimamente en la ciudad de Tepic y así como lo hay aquí lo hay en el resto de la república es necesario que nosotros nos transformemos cambiemos los métodos cambiemos la estrategia para poder echar a andar el negocio y mantenerlo en esta época que la verdad es que nunca nadie había vivido entonces a nombre de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil Nayarit le agradezco también el respaldo al presidente Enrique Díaz a Paola que nos facilitó también la estrategia de transmisión Paola Vargas saludos pues sería todo muchísimas gracias y que pasen una excelente noche del día jueves muy bien luego